Por fin despegó. Starship. No hombre, el avión presidencial. Desde mi castillo observo que, después de muchos años y como anillo al dedo a unos cuantos meses de iniciar el proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto enfermo está, logró vender el famoso avión presidencial después de que lo ofreció medio mundo y no salía incluso ni en rifa, porque literalmente esto último lo hicieron para poder deshacerse de él. ¿Cree que a estas alturas usted no cree que hay otros temas más importantes? Como el tema de tratar la seguridad de México, reforzarla en sí por todo el tema de la migración que se está observando, porque las franjas fronterizas observamos una problemática muy severa porque no existe suficiente comunicación con los Estados Unidos y evitar que esto siga continuando. Se busca que se refuerce el tema de seguridad, pero no como lo ha hecho la Guardia Nacional a quien defiende el presidente a capa y espada, a pesar de las evidencias de su ineficiencia, pues van atacando obviamente a la población. Esto en indefinidas ocasiones. La situación está difícil, como la noche también del 19 de abril cuando en Matamoros no pudieron repeler un tumulto de migrantes. Las autoridades a quienes o quienes buscan darnos el avión voltean toda esta situación para obviamente tratar de sacar una especie de humo para evitar obviamente todo este golpeteo, que ahora, bueno, por cierto, también pues está enfermo. Ahora que regrese a Tamaulipas para los próximos días, si es que viene por esta situación del COVID-19, hay que preguntarle cómo está el tema de seguridad, porque así como va la cuarta transformación hasta estos últimos días, recordando que ahora están las tres órdenes de gobierno conectadas, pues hay que estarles exigiendo meramente resultados. Gobierno del Estado, gobierno federal y gobiernos municipales en su mayoría en Tamaulipas son lo mismo. Ahora hay que buscar que den resultados. Soy Ezequiel Castillo Ramírez y esto es lo que observo desde mi castillo. Para comentarios, sugerencias, sígueme en mis redes sociales, arroba esequielcara.mx.